Ofertas Macrochuy para el Super Martes de la Carne Paleta, 249 pesos el kilo Aguja, 199 pesos el kilo Falda, 199 pesos el kilo Picada de segunda, 199 pesos el kilo Super Martes de la Carne El Macrochuy, donde ahorrar es comprar bien Promoción válida únicamente para la ciudad de Chuy Ofertas Macrochuy para la Feria del Hortifruti Banana, 35 pesos el kilo Papa, 34 pesos el kilo Cebolla, 24 pesos el kilo Morrón rojo, 99 pesos el kilo Huevos, 119 pesos el maple con 30 unidades Todos los miércoles, desde tempranito Un clásico, la Feria del Hortifruti En el estacionamiento de Macrochuy 2 Septiembre, mes de ofertas en Macrochuy Hígado congelado agrozul, un kilo, 39 pesos Galletas marías, 720 gramos, 74 pesos Escoba cóndor, 89 pesos Caña velo barreiro, 99 pesos En compras superiores a 200 reales Tienes la chance de participar del sorteo de Minuto para Ganar Macrochuy El ganador tendrá un minuto para seleccionar nuestros mejores productos y llevárselos totalmente sin costo Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de más detalles Macrochuy, donde ahorrar es comprar bien En la ferretería de Macrochuy estamos construyendo sueños Escuche alguna de nuestras promociones Carretillas ultramontinas 50 litros de 2.263 por 1.799 con tarjeta Macrochuy Pistola inversora para soldar de 4.389 por 2.999 con tarjeta Macrochuy Plafón LED 24W de 312 por 179 pesos con tarjeta Macrochuy Reflector LED solar 40W de 1.387 por 999 pesos con tarjeta Macrochuy Ferretería de Macrochuy, donde ahorrar es comprar bien Atención, Macrochuy informa nuevo horario de apertura para Macrochuy 2 a partir de las 8 de la mañana Macrochuy, donde ahorrar es comprar bien Ofertas Macrochuy para el Super Martes de la Carne Paleta, 249 pesos el kilo Aguja, 199 pesos el kilo Falda, 199 pesos el kilo Picada de segunda, 199 pesos el kilo Super Martes de la Carne El Macrochuy, donde ahorrar es comprar bien Promoción válida únicamente para la ciudad de Chuy Ofertas Macrochuy para la Feria del Hortifruti Banana, 35 pesos el kilo Papa, 34 pesos el kilo Cebolla, 24 pesos el kilo Morrón rojo, 99 pesos el kilo Huevos, 119 pesos el maple con 30 unidades Todos los miércoles, desde tempranito Un clásico, la Feria del Hortifruti En el estacionamiento de Macrochuy 2 Septiembre, mes de ofertas en Macrochuy Pasta de espagueti, 400 gramos, 19 pesos Dulce de leche, 350 gramos, 79 pesos Galletas, agua y sal, 720 gramos, 89 pesos En compras superiores a 200 reales Tienes la chance de participar del sorteo de minuto para ganar Macrochuy El ganador tendrá un minuto para seleccionar nuestros mejores productos Y llevárselos totalmente sin costo Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de más detalles Macrochuy, donde ahorrar es comprar bien Éxito, musicales, éxito Musicales, en radio Macrochuy, Macrochuy Ofertas Macrochuy para el Super Martes de la Carne Paleta, 249 pesos el kilo Aguja, 199 pesos el kilo Falda, 199 pesos el kilo Picada de segunda, 199 pesos el kilo Super Martes de la Carne El Macrochuy, donde ahorrar es comprar bien Promoción válida únicamente para la ciudad de Chuy Ofertas Macrochuy para la Feria del Hortifruti Banana, 35 pesos el kilo Papa, 34 pesos el kilo Cebolla, 24 pesos el kilo Morrón rojo, 99 pesos el kilo Huevos, 119 pesos el maple con 30 unidades Todos los miércoles, desde tempranito, un clásico La Feria del Hortifruti En el estacionamiento de Macrochuy 2 En la cafetería de Macrochuy 2 Te estamos esperando para comenzar juntos el día Con aquel café de la mañana O para aquella merecida pausa En el café de la tarde Que tu día sea tan bueno como el aroma de nuestro café Cafetería de Macrochuy 2 Septiembre, mes de ofertas en Macrochuy Pringles original, 104 gramos, 89 pesos Refresco de cola fruki, 200 mililitros Fardo con 12 unidades, 119 pesos Jugo de naranja natural, 1 litro y medio, 159 pesos En compras superiores a 200 reales Tienes la chance de participar del sorteo de minuto para ganar Macrochuy El ganador tendrá un minuto para seleccionar nuestros mejores productos Y llevárselos totalmente sin costo Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de más detalles Macrochuy, donde ahorrar es comprar bien Septiembre, mes de ofertas en Macrochuy Hígado congelado agrozul, 1 kilo, 39 pesos Galletas marías, 720 gramos, 74 pesos Escoba cóndor, 89 pesos Caña velo barreiro, 99 pesos En compras superiores a 200 reales Tienes la chance de participar del sorteo de minuto para ganar Macrochuy El ganador tendrá un minuto para seleccionar nuestros mejores productos Y llevárselos totalmente sin costo Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de más detalles Macrochuy, donde ahorrar es comprar bien ¿Vai hacer aquel churrascão? Veio al lugar certo Aquí tenemos a carne que você procura Temos carvão, tenemos gelos, bebidas Tudo, tudo, para deixar o seu churrasco ainda mais gostoso Temperos e especiarias O seu churrasco mais gostoso é com a gente No seu supermercado Descubre nuestras ofertas semanales en Facebook Macrochuy Y en Instagram Arroba Macrochuy Dale like Y hace economía Día a día Macrochuy Es ahorrar Y comprar bien Qué delicias nos prepara la confitería de Macrochuy Productos artesanales, frescos y con el sello de calidad Macrochuy día a día Acércate por nuestra sección de panadería Y disfruta de los pequeños placeres que la vida nos da Hacer que tu día sea especial Solo depende de ti Sejam bienvenidos y siempre prestiginos con su presencia Si faltó algún producto en nuestra loja No fíjate en nos informar Pues nuestro interés es de cada día Aperfeiçoarnos nuestro atendimiento Y satisfazernos sus necesidades De la mejor forma posible Sejam todos bienvenidos Ofertas Macrochuy Para el Super Martes de la Carne Paleta 249 pesos el kilo Aguja 199 pesos el kilo Falda 199 pesos el kilo Picada de segunda 199 pesos el kilo Super Martes de la Carne El Macrochuy Donde ahorrar es Comprar bien Promoción válida únicamente para la ciudad de Chuy Septiembre Mes de ofertas El Macrochuy Crema de leche 200 gramos 24 pesos Leche condensada 395 gramos 49 pesos Azúcar mascavo 1 kilo 119 pesos Fideos moñitas al huevo 500 gramos 39 pesos En compras superiores A 200 reales Tienes la chance de participar Del sorteo de Minuto para Ganar Macrochuy El ganador tendrá un minuto Para seleccionar nuestros mejores productos Y llevárselos totalmente sin costo Síguenos en nuestras redes sociales Para enterarte de más detalles Macrochuy Donde ahorrar es Comprar bien Te recordamos que Macrochuy Cuenta con accesibilidad inclusiva Amplios corredores Y silla de ruedas Para la utilización De nuestros clientes Ofertas Macrochuy Para la feria del Hortifruti Banana 35 pesos el kilo Papa 34 pesos el kilo Cebolla 24 pesos el kilo Morrón rojo 99 pesos el kilo Huevos 119 pesos El maple Con 30 unidades Todos los miércoles Desde tempranito Un clásico La feria del Hortifruti En el estacionamiento De Macrochuy 2 Septiembre Mes de ofertas El Macrochuy Arvejas en lata 200 gramos 34 pesos Fideo tirabuzón 400 gramos 19 pesos Yerba balda 1 kilo 139 pesos En compras superiores A 200 reales Tienes la chance De participar Del sorteo De Minuto Para ganar Macrochuy El ganador Tendrá un minuto Para seleccionar Nuestros mejores productos Y llevárselos Totalmente sin costo Síguenos En nuestras redes sociales Para enterarte De más detalles Macrochuy Donde ahorrar Es comprar bien Descubre nuestras ofertas Semanales En Facebook Macrochuy Y en Instagram Arroba Macrochuy Dale like Y hace economía Día a día Macrochuy Es ahorrar Y comprar bien Bien Ofertas Macrochuy Para el super martes De la carne Paleta 249 pesos El kilo Aguja 199 pesos El kilo Falda 199 pesos El kilo Picada de segunda 199 pesos El kilo Super martes De la carne El Macrochuy Donde ahorrar es Comprar bien Promoción válida Únicamente para la ciudad De Chuy Ofertas Macrochuy Para la feria Del Hortifruti Banana 35 pesos El kilo Papa 34 pesos El kilo Cebolla 24 pesos El kilo Morrón rojo 99 pesos El kilo Huevos 119 pesos El maple Con 30 unidades Todos los miércoles Desde tempranito Un clásico La feria Del Hortifruti En el estacionamiento De Macrochuy 2 Septiembre Mes de ofertas El Macrochuy Detergente girando sol 500 mililitros 9 pesos Jabón líquido para ropa Girando sol 5 litros 399 pesos Blanqueador perfumado Girando sol 2 litros 69 pesos En compras superiores A 200 reales Tienes la chance De participar Del sorteo De minuto Para ganar Macrochuy El ganador Tendrá un minuto Para seleccionar Nuestros mejores productos Y llevárselos Totalmente Sin costo Síguenos en nuestras redes sociales Para enterarte De más detalles Macrochuy Donde ahorrar es Comprar bien Septiembre Mes de ofertas En Macrochuy Choclo O choclo con arvejas 200 gramos 39 pesos Papel higiénico Hoja doble 30 metros Lleve 12 Pague 11 199 pesos Cerveza norteña 149 pesos En compras superiores A 200 reales Tienes la chance De participar Del sorteo De minuto Para ganar Macrochuy El ganador Tendrá un minuto Para seleccionar Nuestros mejores productos Y llevárselos Totalmente Sin costo Síguenos En nuestras redes sociales Para enterarte De más detalles Macrochuy Donde ahorrar es Comprar bien El Macrochuy Falamos un poco En portugués Y un poco en español Nosso corazón Es verde, amarelo Y celeste y blanco El Macrochuy Sabemos exactamente Lo que estás buscando Por eso Temos calidad Y precio baixo Todo día El Macrochuy Ahorrar es Comprar bien Você está ouvindo Radio Macrochuy Septiembre Mes de ofertas El Macrochuy Pringles original 104 gramos 89 pesos Refresco de cola fruki 200 mililitros Fardo con 12 unidades 119 pesos Jugo de naranja natural 1 litro y medio 159 pesos En compras superiores A 200 reales Tienes la chance De participar Del sorteo De minuto Para ganar Macrochuy El ganador Tendrá un minuto Para seleccionar Nuestros mejores productos Y llevárselos Totalmente sin costo Síguenos En nuestras redes sociales Para enterarte De más detalles Macrochuy Donde ahorrar Es Comprar bien Ofertas Macrochuy Para el super martes De la carne Paleta 249 pesos El kilo Aguja 199 pesos El kilo Falda 199 pesos El kilo Picada de segunda 199 pesos El kilo Super martes De la carne El macrochuy Donde ahorrar Es Comprar bien Promoción válida Únicamente Para la ciudad De Chuy En nosso açougue Temos profissionais Capacitados A lhe prestar O melhor Atendimento Um atendimento Diferenciado Especial Os melhores cortes De uma carne Inspecionada De procedencia Qualidade Com ofertas Especiais E cortes Especiais O melhor da carne Você encontra aqui Ofertas macrochuy Para la feria Del hortifruti Banana 35 pesos El kilo Papa 34 pesos El kilo Cebolla 24 pesos El kilo Morrón rojo 99 pesos El kilo Huevos 119 pesos El maple Con 30 unidades Todos los miércoles Desde tempranito Un clásico La feria del hortifruti En el estacionamiento De macrochuy 2 Éxito Musicales Éxito Musicales En radio Macrochuy Macrochuy Que delicias Nos prepara La confiteria De macrochuy Productos Artesanales Frescos Y con el sello De calidad Macrochuy Día A día Acércate Por nuestra sección De panadería Y disfruta De los pequeños Placeres Que la vida Nos da Hacer Que tu día Sea especial Solo depende De ti Ofertas Macrochuy Para el supermartes De la carne Paleta 249 pesos El kilo Aguja 199 pesos El kilo Falda 199 pesos El kilo Picada de segunda 199 pesos El kilo Supermartes De la carne En Macrochuy Donde ahorrar Es Comprar bien Promoción válida Únicamente Para la ciudad De Chuy Ofertas Macrochuy Para la feria Del Hortifruti Banana 35 pesos El kilo Papa 34 pesos El kilo Cebolla 24 pesos El kilo Morrón rojo 99 pesos El kilo Huevos 119 pesos El maple Con 30 unidades Todos los miércoles Desde tempranito Un clásico La feria del Hortifruti En el estacionamiento De Macrochuy 2 En la ferretería de Macrochuy Estamos Construyendo sueños Escuche Algunas de nuestras promociones Carretillas Ultramontina 50 litros De 2.263 Por 1.799 Con tarjeta Macrochuy Pistola inversora Para soldar De 4.389 Por 2.999 Con tarjeta Macrochuy Plafón LED 24 watts De 312 Por 179 pesos Con tarjeta Macrochuy Reflector LED Solar 40 watts De 1.387 Por 999 Pesos Con tarjeta Macrochuy Ferretería De Macrochuy Donde ahorrar Es Comprar bien Septiembre Mes de ofertas El Macrochuy Hígado congelado Agrozul 1 kilo 39 pesos Galletas María 720 gramos 74 pesos Escoba Cóndor 89 pesos Caña Velo Barreiro 99 pesos En compras superiores A 200 reales Tienes la chance De participar Del sorteo De minuto Para ganar Macrochuy El ganador Tendrá un minuto Para seleccionar Nuestros mejores productos Y llevárselos Totalmente sin costo Síguenos en nuestras redes sociales Para enterarte De más detalles Macrochuy Donde ahorrar Es Comprar bien Radio Macrochuy Es Tu compañía